¿Qué pasa chavales? ¿Qué hacéis? Estamos aquí en un episodio de Minecraft En el que os voy a enseñar el mod Talking Craft Para bajaros este mod no necesitéis el Launcher Fit to Best Bueno, luego lo apunto en el resumen Y luego bajaros este mod Y después bajaros el mapa de Draconia Que está justo en el menú de Del Minecraft, ¿vale? Del mozo Y bueno, como veis Hay que empezar la historia Un barbudo Vamos a ver qué dice Bienvenidos, viajero ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero empezar la historia Vale En estos mods siempre hay que poner el comando De empezar la historia Para que empiecen las misiones Y ellos suelen dar un libro Que es este The world is changed El mundo está cambiando El mundo está cambiando Lo puede sentir en el agua, en la tierra Lo dice Galadriel Y lo dice Aquí es muy bueno Y nueve anillos Nueve Fueron regalados A la raza de los Minecrafters Bueno Déjate de Vamos a empezar el meollo A hacer misiones No estoy en party Se puede jugar con más gente esto En teoría En teoría hay siete capítulos Vamos allá A ver qué nos prepara Este mod Bueno Que tenemos que hablar con los NPCs Para que parezca un MMO esto Tenemos que visitar el mercado Vale Vamos a ver este barco No me jodas En el capitán Ya que es parro Tócate los huevos Me da otro lazo ¿Qué haces ahí? Un enanito de jardín Vamos a ver ¿Quién es el capitán del otro? Coño Coño un nerd ¿Qué es esto? El vino que no falte Vamos para allá Mapa en blanco Cargando el mapa Ah, yo estoy ahí Y se ve más Bueno Prefiero el mapa Que nos da El interfaz Oye ¿Eces algo? No Supongo que nos llevará a algún sitio Deliveryman Vamos al mercado Cristina la guardia Vamos a ver ¿Qué dice Cristina? Eres un poco a borde Ah, tiene bien de ánimo Mira Vamos bien El regalo no funciona Una bromita ¿No lo entiendes? Joder Se ha casado Eso ha sido patético No nos vamos a echar novia En la vida Aquí en Minigraf A este paso La primera misión completa Hemos visitado el mercado Vamos a reclamar recompensa ¿Qué es esto? Esto para que valen Pues no sé Bueno La siguiente misión Hemos sido invocados Nos invoca el rey A una audiencia Bueno Estamos aquí A ver al rey Que calculo que está En el castillo enorme Ese Que hay por ahí Vengate Chocobo Vaya No me jodas Que hay chocobos Aquí A ver Veracón es libre De Guerrero Ahí está El King's Castle No Tiene que ser eso Oye, me ha dado un sello este ¿Qué haces? No olvides escribir a tus amigos Bueno, mantener contacto con tus amigos Debe ser el cartero ese Vamos allá Hostia, puta, aquí habla el pájaro y todo ¿Qué pasa en este reino? ¿Qué cojones? ¿El rey y la reina? Oh, qué gran honor ¿Dónde vas? Me da dinero Voy a por la reina Coño, mira, ¿qué es esto? Está aquí encerrada La cocinera Real Sería épico flirtear con la reina Bueno, pues he hablado con el rey Me he dado 16 monedas Voy a chuparla Dame una espada, anda Vale, nos dice que... Que al rey le hemos caído bien Y que tenemos que buscar Tenemos que visitar estos emplazamientos El paradero El paradero El paradero El rey lo del prieste Y el abotecario Vamos allá Eso me suena de que estaba... Eso me suena que está abajo Eso... Eso de Mordor Por lo menos A la vista Esa torre de fuego La librería Al banco El barrio residencial Esto es la barracas Esto es el abotecario Hay que ser, ¿no? Sí ¿Listo? Esto se puede robar, ¿no? El equipo Soy un mago Armadura de mago Excelente Y una hamburguesa ¿Qué es esto? Bueno Nada importante El herrero Joder ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es este? ¿Este es un zombi? Casado con Molly Y la bibliotecaria No me jodas Quita, hombre Esto es el secreto entero Enfermo Esto es el cura Sí Vale, pues ya están todas Ah, no Falta el paradero Como llueve, chaval Morticia Mandrake Esto es una bruja, ¿no? ¿Cómo se ríe la hija de puta? Este es el panadero Este es el panadero Y no hay nadie Y tiene Descuel Sonará, ¿no? Corre Bueno, segunda misión hecha Tercera, más bien Bueno, parte de una Tengo que ir a ver el comandante El librero El farmer El granjero Y el banquero Vale, el banquero y la librería ¿Dónde están? Eh, el comandante también Las barracas Monty Hunter A este si le traemos Por lo que va a ver Por dinero Dragon Token Nos da materiales O bolsas Puede que algún día Nos venga bien Oye, está el comandante Sí Eh ¿Estás ¿Estás bien? Sí Está dormido Bueno Sin más Siguiente emplazamiento El librero Bueno, ahora es librería No sé cuánto carter No El banco Sé que estaba aquí arriba No sé si Aquí está el banco Si hablamos con ellos Nos dan sobres cartas Y este es Y esto es para guardar cosas Es banco particular Para guardar cositas Vamos a guardar toda la mierda 30 metros Ahí está la librería Sin más Hemos conseguido un logro Bueno, seguimos El granjero 70 metros 70 metros Por aquí anda Todo el resto Un tío con espada Aquí está Te reviento Pues esto es el granjero No Esto es la cuadra Mira los golen Como ocurren Como volan 3 metros Ahora Está muy chula esta granja No sé si Joder mal un montón Bueno El final El final El Madness Wild Que tiene toda la pinta De ser Este 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 Tan ostentoso A los magos Les va el mamoneo Y el postureo Sobre todo Mira tú Que troncho Miras tú La utilidad Que tiene Porque claro Para subir aquí Esto no es con Con escaleras Joder Joder Coño Estos son los jefes Un samurai Tú Tócate los huevos Es un tomaturgo Joder ¿Viste? ¿Viste? Que un pepino que va ¿No? Bueno Voy a visitar Las dos De los magos Bloques malones Vamos a ver Que nos dan Un diamante Un backpack Vale Lo siguiente Tres misiones No salen Matar bichos Y estas dos Están conectadas Así que vamos A empezar Por esta Tenemos que encontrar El paquete este Y darle a botón derecho Y luego Para que me quieren Dar curro Como cojones Bajo ahí Vaya hostia Me da Bueno Voy a investigar Cómo se baja aquí Porque no No me veo capacitado Para utilizar Este mecanismo De alta tecnología Me quedo con la puta ¿Qué es esto, tío? Estoy atrapado aquí Con los magos Joder, macho Bueno Lo he dicho Hasta aquí el vídeo Y en cuanto descubra Cómo salir De esta maldita torre Que espero descubrirlo Vuelvo a grabar ¿Vale? Si tenéis algún comentario O algo Lo que sea Ya sabéis Escribidlo Y si os gusta Suscribiros Venga Un saludo